Pensarás que a qué he venido Pero te has equivocado Dirás quizás que estoy loco O que me falta un sentido Pero por besar tu boca El corazón que he perdido Yo no vengo a que me quieras Ni a cantarte una canción Solo vengo a reclamarte Que me des mi corazón El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él El corazón que una noche Muy confiado te entregué Y sin ver que lo engañabas Y sin ver que lo engañabas En tus manos lo dejé Ya veo que me lo devuelves Ya veo que me lo devuelves Pero yo te lo entero En pedazos no lo quiero Te puedes quedar con él Y sin ver que lo engañabas Te puedes quedar con él Y sin ver que lo engañabas Gracias.